Bueno, en lo que configuran nosotros también Como vemos un poquito aquí el stream Vamos a ver la venue cam La venue cam Solo con algunos jugadores Ya que los demás están viendo el torneo Smash and Splash Deme un momento chicos Solo un segundito Deme un momento Solo en lo que acomodamos a sus personajes Y esto estará Listo Vaya que es difícil predecir Que puede sacar OVA en bracket Y bueno, ahora si estamos listos Para esta Grand Final Si Muy bien señores Que venga la Grand Final Y que tenemos aquí Tenemos al poderosísimo Cloud de Pines Teníamos años de que no veíamos a Cloud Han pasado 84 años Parece que si Venía el Gimp Uy, parecía que se quería llevar el stock Tempranero Muy bien, venía el Coslash Muy bien Dash Attack De Luigi ahí Metiendo Metiendo presión El Up B Rompiendo un poco el momentum Tomando ya Más Spacing El Limit Está listo Y bueno Vemos que el Limit ya no le dura Toda la eternidad a Cloud Debe usarlo sabiamente Sin embargo Pines se destaca Porque le sacaba el máximo provecho Venía el Graffiti Supremo El Coslash con Limit Sin embargo no le hace daño a Luigi Luigi responde muy paciente Con esos Japs Inmediatamente Pines con ese Backer Uy, parece que se lo lleva con el Torbellino Muy bien El Neutraler Tratando de leer un posible rol El Down Smash Down Smash de Pines Respondido con Down Smash de Ova Que si acerta Vienen los Uppers Y el Ova Smash Machetazo directo El Limit de Pines Está casi listo Muy bien Crosslash para más placer Veamos cuánto daño le puede hacer Algún combo a Limit tal vez Backer Lo va a usar para regresar Y la Intercepción Muy bien El Tech de Pines Esquivando también El Down Smash de Ova Hoy venía el Dash Attack Los Uppers Otro Upper Y se acaba ese Upper Con un Backer de Luigi Viene Backer De Cloud Muy bien Ova aguantando ese Forward Smash de Pines Vienen los combos 35% 41 52 Parezco el de las cobijas señores No me detengo con el porcentaje Muy bien Viene Dash Attack Veamos qué intenta hacer Quería limpiarlo Muy bien Cubriéndose Ahora viene el Limit Y se va Muy inteligente Pines Volteándose Acomodando el Crosslash Para acabar con el Stock De Luigi Bien Luigi manteniéndolo casi siempre Fuera Excelente El Tech de Pines Parecía que le hacía remolino El Parry Uy Ese Grab salió del otro lado Le puede meter un Up Smash Bien los Uppers Ahí se respetan No se hace nada Muy bien Oh Ahí Jugando las plataformas Viene otro Crosslash Bien ejecutado de parte de Pines Backer Y ahí jugueteando las plataformas Sin embargo Estos Uppers Lo castigan demasiado Y el Down Smash Después de ese Spot Dodge Bien el Recovery Viene el Spike Pines Quería clavarlo Sin anestesia Y viene Uy Parecía que Ova Lo salvaba durante Durante su Recovery Muy inteligente Alcanza a esquivarlo Y luego hacer el Up V Para regresar Le puede hacer una escalera Al cielo ahí Si se pone vivo Muy bien Un poco de fuego Para calmar La sed de sangre de Cloud Que estará ansioso De cargar el Limit O va a tener que jugar Demasiado paciente Aguantando las cargas De Limit Aguantando los posibles Ataques que quiera hacer Pines Muy bien Excelente Cuidado ahí Cualquier cosa puede terminar La Cross Lash Ova está Como dicen Por ahí cocinado Y el Neutral V Muy bien Cubriendo el Recovery Estaba muy difícil Saber cuándo Poder hacer el Tech De esta técnica Con Limit The Cloud Veamos el baneo Carlos y Town & City Sin miedo al éxito Señores Mucha gente Se queja de Laylat Dice que se cae Dice que se mueven Dicen que Muchas cosas Pero el día de hoy Esta es una Grand Final Y estamos viendo Laylat También un personaje Nuevo Tenemos a Falco Pupu Lombardi Contra Cloud Y que empiecen Los fracasos Algunos láser Esto ya está Con unos jabs De Cloud Lo trae a pan y agua No lo deja hacer Responde con ese Up Smash Excelente Muy bien Ova tiene la ventaja De que no mucha gente Juga con Falco Aquí en el S.A. Entonces De cierta manera Es difícil saber Que va a hacer Venía tratando De leer Ese landing De Pine Con un Forward Smash Pine castigando Con un Crosslash Vienen los lásers Y Pine ya tiene Limit cargado Buscando el Crosslash Fuera del escenario No alcanza a darle El Dash Attack Del Pavo Nuestro Pavo Pavo Poderoso Falco Viene el trade ahí Ova está Estaba a punto De condicionar A Pine Fuera del Stage Sin embargo Pierde su Stock Ahí aguantando El Crosslash Pine haciendo Sus técnicas Hacia Upper Viene el Backer De Falco Muy bien Uy Ese Side B Parecía que iba a llegar Hasta la otra plataforma Quería licuarlo Sin embargo Se adelantó Se emocionó demasiado Ahí ese Mix Con el escudo Veamos Ova Si puede terminar Ahí el trabajo Y sí Excelente Backer Pine tiene cierta ventaja Sin embargo No se puede confiar No se puede confiar Ova con sus técnicas Secretas de Falco Puede terminarlo En cualquier momento Increíble ahí El timing Y sí Desgraciadamente No logra llegar Pero eso no lo detiene Listo para buscar El Stock De Pine Pine De una manera Muy segura Usando los golpes De Cloud Ok Limit cargado Bien Forward Smash Seguramente Lo va a hacer Para Recovery Uy Lo quería clavar ahí Viene Cross Lash Y lo quería clavar Ahora Cloud El Forward Air De Palco El juego Fuera del Stage El Spike El intento De Spike De Pine Muy peligroso Forward Air Otra vez Uy Agárrate No Ay Ova Pierde su Segundo juego Y bueno Pero no Se quedó con la espinita Sacar a Falco Vaya que Pine Parecía Creeríamos que está Un poco oxidado Con Cloud Sin embargo Vemos que todavía Tiene varias técnicas Interesantes Las condiciones Ahí con los uppers Ova sacando a Link El héroe del tiempo Y ahora sí señores Que venga este tercer juego De Grand Finals En Final Destination Sin ningún obstáculo Sin nada Que diga Ay es que las plataformas Esto no Ahora Terreno limpio Directo De Backer A Forward Smash De Link Los dos hits Opera de Cloud Opera Up tilt Ahí Excelente Muy bien Ova Quitando Quitando a Cloud Uy Lo condiciona La presión fuera del Stage Uy No me quiero ir Señor Stack Oh Santo Cristo Parecía que lo estaba salvando Solamente lo salvó Para spikearlo A gusto Con todas las de la ley Como les gusta Aquí en LCA Pero Pine No se va a quedar así Estamos segurísimos Uy Ese Two Frame En la orilla Viene Forward Forward Smash Solo suelta un hit Viene ahí el trade Con el Boomerang El Juggling intenso Venía el Backer De Pine Sin embargo Link se Se adelanta Lo venían los Ners De Cloud Un NER Creo que es el primer NER Que he visto en toda Ground Final Y muy bien Pine Cerrando este stock Con el Limit Cargándolo Para más placer Sin embargo Tiene 95 de daño Parece que Ova Ha encontrado la respuesta Para vencer a Cloud Ese Downer Irrespetuoso Muy bien Pine Con el Juggling Para el Graf En cualquier momento No lo hace Santo Dios Ova Saca un Forward Air De la Nada Terminando con el Stock De Pine Vienen los Uppers No La Bomba Es solo ahí Botando para meter Un poco de presión Parece que le metía Dos hits Con el Down Air Muy bien El Boomerang Para interrumpir El Backer de Pine O venía otro Backer Hacer un poco de daño Y tomar un poco de distancia Muy inteligente De parte de Pine Otro Backer Uy soltando El Forward Smash Tratando de leer La reacción de Link Ahora si la puede leer Con ese Down Smash Wow Muy inteligente Habrá valido la pena Uy parecía que si lo guimpeaba Sin embargo era eso Morir con El ataque de Limit El Neutral B Siento que al final del día Fue una buena decisión De parte de Ova Ganar un poco de daño Un poco de presión Y veamos Pine está teniendo el Momentum No está dejando que Ova haga nada Ova Sin embargo suelta El segundo hit De su Forward Smash Quedando vulnerable Uy Parecía que castigaba Con ese Downer Viene Dash Attack De Cloud Cuidado Tiene Limit Se nos puede inspirar Se nos va a inspirar Pero para salir Lo mete desgraciadamente Al escenario Aguantando el Crosslash Uy el Boomerang Lo pone en la punta De la espada Y lo lanza Saca de Final Destination Con un Home Smash Wow Parecía que esa jugada Había sido errónea Al meter a Cloud Al escenario Con Limit A nada Aguantando ese Ese Crosslash Y bueno Ese Boomerang Poniendo a Cloud Donde les gusta A todos En la parte alta De ese Off Smash Y viene Diddy Kong Santo Dios Nos vamos a volver locos Aquí en el stream Cambiando personajes Excelente Ahora tenemos A Link contra Diddy Kong Bien el primer hit Del Forward Smash Quitando Teniendo un poco más De prioridad Leyendo Los ataques Del Simio Muy bien Bueno La última vez Que pude enfrentarme A Pine A su Diddy Kong Vaya que tiene Un juego neutral Muy sólido Me recuerda un poco A nuestro jugador Que el día de hoy Nos pudo visitar Ramos Ramos con su Diddy Kong Era muy característico Ese juego neutral Demasiado sólido Tanto que Si no tenías paciencia Era muy difícil Darle la vuelta Viene un poco De pelea De proyectiles Excelente Viene el backer De Diddy Kong La banana El Boomerang Abriendo un poco El espacio Para que Link Pueda maniobrar Pueda hacer Algunas Algunas técnicas Secretas Ocultas Venía Loper Y le entierra La espada Maestra Con todo Santo Cristo Ese snipe Hermoso Con la bomba Veamos Cuanta ventaja Le puede sacar Mientras Pine Trata de Concretar El stock Lo antes posible Y lo logra Y lo logra Con este forward smash Esto está Dos a dos Muy bien Ahí Interrumpiendo Un poco El landing De Diddy Kong Los jabs La bomba Se la lanza Ahora Diddy Kong Con el banano Muy bien Interrumpiendo Ahí con Nair Bomba a Nair Ahora la bomba La tiene Diddy Kong Ahora la banana La bomba En el centro del escenario Moviéndolo un poco Con el Con el boomerang Viene forward air Del simio Backer Uy venía Hace down air Un mixo bastante interesante Y sin embargo Ahí fallando Sobre smash Castigado por Diddy Kong Muy inteligente Con ese graph Unos cuantos pomers Muy bien La detonación Después de mil años Si alcanza a darle A Diddy Kong Forward smash Solamente un hit Viene la banana El graph Pommers Oper Parecía juja Pero no Como en los viejos tiempos El graph Parece que lo destruirá Con un oper No Uy se respetan Se respetan No se hace nada Carecía que lo interceptaba Con un forward air Viene la banana Uy Ova smash Y se va La cero La ceriña Uy Pobre simio Ese forward air Siempre sale de la nada Y esto está cerrado señores Queremos reset Si Queremos otros juegos Viene esta A un juego de ganar Este torneo Sin embargo Ova tiene todo el momentum Tiene todo el poder Para destruir al simio Ay Rico Ese Down smash Ese upper Pine Está perdiendo un poco El momento Muy bien Ya tomando un poco De distancia Para enfriar las cosas Calmarse Muy bien Regresando al juego neutral Sin embargo El El nerd De Link rompiéndolo Muy bien Ahí Uy Parecía que era un Grab de D.Kong El back air Bueno Era un forward air Muy bien El juego aéreo De D.Kong Ahí la banana Interrumpiendo Interrumpiendo un poco El movimiento de Link Uy Le estaba landeando Ese forward air Veamos que puede hacer Ova Tiene la bomba Muy bien Posicionando la bomba Uy Persigue lo terminado Pine Uy Uy Apenas Ova Alcanza a zafarse De ese forward smash De D.D.Kong Este juego está para cualquiera Y se va Terminando con esto La grand final Y Pine Se lleva la victoria 3 a 1 Aquí parece que vemos La fuerza del nuevo D.D.Kong Ese Ova smash Que pega con todo Parecía que no se iba Y si se fue Pues bueno Muchas gracias a todos Por sintonizarnos Esto estuvo muy intenso Esta y la anterior Vaya que nos tuvieron Al borde del asiento Ova sacando todo el roster Aquí en las finales Como debe ser Muchas felicidades a Ova Muchas felicidades a Pine Nuestros ganadores Del torneo De LCA Número 118 Y no se pierdan El número 119 Por aquí habrá Algunas sorpresas Señores Hace poquito ¿Qué sorpresas? Preguntan por aquí Pues resulta que Se viene el aniversario De LCA Entonces Más vale que vengan El siguiente torneo Puede haber muchas cosas Y el día de hoy Habrá un pastelito Así que Pues vamos al pastel A darle al pastel El mal lo quería Ya Ok, profe No, no, si no No, 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 no No Más que bueno Hace daño Hace daño Hace daño Hace daño Hace daño Hace daño